Esas palmas de arriba, para un lado y para otro, nos fijan, vamos a negras, pa' un lado y El parabrisas, arriba todo el motor, arriba todo el motor, arriba todo el motor Arriba, arriba, arriba Perú, que venga a Quisela a bailar conmigo, que estoy a la altura de Alancancía Arriba, que me viera, que mi enemigo me siente esa carrera, tan perito que no me justifique Que yo le digo que está, que va a Quisela a Doña Pilar también con el respeto Arriba, que me viera, que no me justifique que al Perú no le va a tocar la bici, pero Arriba, Arriba, Arriba Bien Andy, se dio el esperado baile entre Gisela Barcarceli, el presidente de la República Alan García, participa ahora en la Chola Chabuca No, pero esta canción que tiene tantos ventajos, ayúdeme por favor, agarre su teléfono papito Te voy a poner 10, y a ti te voy a poner 10 Estuvo bien, estuvo bien, señor presidente, y además tremendo tema, muchísimas gracias El contenido de esta canción de Juan Luis Guerra, me encantó, me encantó poder bailar esta canción Señor presidente, gracias por haber aceptado mi invitación, gracias Chola Chabuca Muchas gracias, Dios lo bendiga, igual que usted La hice, la hice La hicimos, gracias Chola